Nicolás que está acá presente, para que se pueda... Marcela, la compañera Marcela que es docente también, para que se pueda expresar en este acto. Buenos días. Dale. Y gracias. 12 años sin justicia. Dos años de encubrimiento. Dos años sin Nicolás, mi compañero de vida. Hace unos días hablaba con un compañero y le decía que... Me parecía que lo que pasó el 29 de junio del 2021, cuando explotó la caldera de Aguada de la escuela número 144, donde murió Nicolás, Mariano y Mónica, se estaba olvidando. Y mi compañero me contó que en cada actividad del gremio, en cada reunión de personal, en cada jornada, la referencia para exigir mejores condiciones de trabajo son justamente Mariano, Mónica y Nicolás. Realmente no lo sabía. En mi actual soledad, los temores me invaden. Y hay cosas que me estoy perdiendo. Quisiera contarles que hasta hace 48 horas no sabía qué hacer. Si venir o no venir, si hablar o no hablar. ¿Qué decirles? ¿Cómo decirles? Y acá estoy. Como dije hace un año, Nicolás hubiera querido que esté acá. Y eso me movilizó y me hizo caminar hasta ustedes. Hace un año reclamábamos justicia. Y seguimos reclamando justicia y celeridad en la resolución. Porque, como ya sabemos, la estrategia de dilanzar las causas le garantiza impunidad a muchos funcionarios y funcionarias. Llevando a vías muertas las causas judiciales y con penas mínimas por el paso de los años o con el fallecimiento de responsables que no nos han dado ninguna explicación de lo que sucedió. Estamos todos acá reclamando que la justicia actúe rápido. El tiempo es infalible. Nos lleva a ir olvidando cosas. Y la vida sigue en un proceso natural y necesario. Pero no quiero, no queremos que el tiempo se utilice como herramienta para garantizar impunidad. En esta causa se comprobó la corrupción del gobierno y empresarios. Y por eso queremos, si todo se comprueba, que paguen con la cárcel. Para terminar, agradecerles a cada uno de ustedes por venir. Por hacer el paro y participar a pesar del frío y los aprietes y diversas situaciones que todos tenemos. Ustedes me contagian esa energía que muchas veces necesito para seguir adelante, para seguir luchando en esta sociedad que muchas veces mira para otro lado. No podemos dejar de pasar este crimen de tres personas. Tres compañeros de trabajo que murieron por negligencia. Si se podía evitar, no fue un accidente. Para que ningún trabajador o trabajadora deje la vida en su trabajo, pedimos justicia para Nicolás, Mariano y Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, compañeras. Como dirás, la docencia está con vos.